¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy quiero compartir con ustedes un tip de cómo quitarles el choquillo a los hígados, ya sean de pollo o de borrego o de cualquier animal. Lo que vamos a hacer es poner los hígados en un recipiente, agregarles un poco de leche, bueno hasta cubrir completamente bien los hígados. En este caso mis hígados son de pollo. Vamos a tenerlos así sumergidos en la leche durante unas dos horas. Ya pasando ese tiempo vamos a enjuagarlos muy bien y ustedes van a notar cómo se quita el mal olor y el choquillo como yo le digo o sea el olor de sangre. Espero que les funcione amigos y no olviden dar like y nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos y espero que les funcione. Díganmelo en sus comentarios. ¡Hasta pronto!